Bueno, les comento que el U-Drop, y supongo que ya se va a llegar a Europa y Estados Unidos, ahora tiene colores. O sea, lo apagas, cuando lo prendes, tiene otro botón, al lado derecho, es nuevo, que te va a dar el cambio de colores. Más tenue, velas, como si fuera el Desert Mist o Lantern, o linterna, y va a hacer varios cambios de colores, muy, muy bonitos. No sé si se pueden apreciar, porque aquí estoy en la oficina de John Living, en la tienda a la luz del día. Verde, un verde más fuerte, un color bluquita claro, más suave. Muy padre. A ver si se los dejo con el mismo que tenía. Ven como una linterna, como una velita. No sé si se aprecia. ¿Sí? Porque con una mano sola, me cuesta sostenerlo, y encenderlo. Ahí va cambiando de color, lo voy a dejar verde.